Son unos monotremas, unos animales muy interesantes Ponen huevos y no son reptiles y tampoco peces ni aves Son mamíferos que tienen mamas y a sus crías amamantan Viven en Australia y en Tasmania, también en Nueva Zelanda Epidnas y hormigorrincos son monotremas Hormigorrincos y equidnas son monotremas El nombre monotremas hace referencia A la presencia de un solo orificio Llamado cloaca tiene polivalencia Con él se reproducen y echa desperdicios Epidnas y hormigorrincos son monotremas Hormigorrincos y equidnas son monotremas Ponen huevos a pesar de ser mamíferos Andan sobre cuatro patas son cuadrúpedos Por un único agujero los monotremas Morina, ni copula, ni también trifecan Epidnas y hormigorrincos son monotremas Epidnas y hormigorrincos y equidnas son monotremas 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 Mamíferos que ponen huevos, monotremas Mamíferos que ponen huevos, orinan, copulan, defecan Por un único agujero, monotremas Mamíferos que ponen huevos, monotremas Mamíferos que ponen huevos, orinan, copulan, defecan Por un único agujero, monotremas Mamíferos que ponen huevos, monotremas Mamíferos que ponen huevos Mamíferos que ponen huevos, monotremas 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 Gracias por ver el video Monotremas Mamíferos que ponen huevos Monotremas Mamíferos que ponen huevos Orinan, copulan, defecan Por un único agujero Monotremas Mamíferos que ponen huevos Monotremas Mamíferos que ponen huevos Orinan, copulan, defecan Por un único agujero Monotremas Mamíferos que ponen huevos Monotremas Mamíferos que ponen huevos Equidnas y onnitorrincos Son monotremas Por un nitorrincos y equidnas Son monotremas